Siempre quise estar a tu lado Tenerte cerca, besarte en los labios Siempre quise estar a tu lado Bueno, hoy os voy a traer un poquito de efectos Efectos que tenemos que utilizar para las diferentes mezclas Entonces, vamos a ello Muy bien, la reverb simplemente es el intentar Que el sonido que hemos grabado Darle luego un espacio real Es decir, si queremos intentar que parezca que se ha grabado todo en una iglesia Por ejemplo, pues tenemos que utilizar una reverb Que tenga, pues, muchos ecos Es decir, conseguir ese efecto Entonces, bueno, lo único que tenemos que ver es que Hay muchísimos tipos de revers Más conseguidas, menos conseguidas Todas están invitando a lo que es la realidad Es decir, una reverb plate Significa, pues eso, más cercana Una reverb room Significa un poquito más grande Y así, cada vez Luego ya los llaman reverb de iglesia Rever de estadio En función del procesador en cuestión Viene con un nombre o con otro Pero al fin y al cabo Lo que nos importa Es intentar ver que Encontrar el espacio real Es decir, para una percusión Por ejemplo, para un Al toques muy rápidos No vamos a poner una reverb muy grande Porque si no Se duplicarían los golpes Y se acabaría siendo Un barullo de sonidos Lo que tenemos que conseguir es Escuchar claramente Y no darles Demasiada reverb a ningún Instrumento Es decir, darle lo justo Para crear el ambiente Pero no exagerarlo Porque si no Se pierden los sonidos Y todo el trabajo Que hemos hecho en la grabación Se acaba perdiendo Es decir, lo que hay que tener en cuenta Es que la reverb Es un efecto delicado Hay que tratarlo Dependiendo de cada instrumento Vamos a darle un poquito Un poquito más Un poquito menos En función Y lo que hay que tener es cuidado De no abusar del efecto Porque si no Se embarulla todo Y los instrumentos Empiezan a A mezclarse demasiado Y no hay una definición Entonces Se trata que dentro de la definición Exista Ese eco Natural Que hay que dárselo En función de lo que queremos Aparentar Donde está el sonido Es decir Si queremos que Imitar que es una habitación Muy grande Un tipo concierto Pues también Existen esos tipos De reverb O sea Tenemos que ir viendo En función De como queremos Que se oiga así Más presente el instrumento Menos presente Y más lejano Y Todo ese conjunto En todos los instrumentos Va a hacer Un espectro Muy bonito En el cual vamos a encontrar Todos los instrumentos Definidos En planos Diferentes Y cada uno Con su reverb En general Luego A todo el conjunto También se le puede dar Una pequeña reverb Pero Eso ya Como digo Hay que tener un poco De cuidado De no abusar Porque entonces Se puede crear Un Un Flujo De frecuencias Que se mezclan Y se Y puede distorsionar Un poco Todo el Conjunto Pero en función De eso Vamos a ir hablando Un poquito Más en profundidad Por supuesto Hay que tener Muy claro Que la reverb De cada habitación En realidad Es importante A la hora Ya simplemente De grabar Por ejemplo Si estamos grabando En una habitación Muy brillante Pues va a haber Mucho eco Y una reverb Muy Muy abultosa ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar grabar En sitios Más opacos Con sonido Con materiales Absorbentes Para que no sea Tan brillante Es decir De ahí está La cuestión De decir Voy a grabar El cantante O la voz En una habitación Y en otra Voy a grabar La batería Que sea Más cerrado Y en otro Para que no se vayan Colando sonidos Ni ecos Que ya Se originan En la propia sala Luego Claro está Como dijimos Al principio Había que hacer Una sala Para escuchas Totalmente plana Pues esto pasa Un poco lo mismo Tenemos que ver En qué sitio Nos gusta grabar Dependiendo del Eso ya es un estudio Poco a poco También Del artista En cuestión Y del ingeniero De sonido A tener en cuenta Es decir No debemos De encasillarnos En un En un sistema Fijo ¿Por qué? Porque Luego podemos Decir Fíjate Qué bonito Ha quedado Esto Y no lo hemos Grabado Aquí Lo hemos grabado En una sala Más abierta Entonces Todo eso es muy Importante El investigar El ir más allá El no quedarse Con decir Voy a grabar Siempre la batería Aquí Encerrados En una pecera No Voy a grabarla También en un garaje Voy a grabarla En una iglesia Si pudiese Voy a grabarla En todo esto Lo que va a llevar Es el hecho De decir Fíjate Qué sonido Ha quedado Y qué parece Entonces La reverb Como todo Como otro Factor más Es importante Tener en cuenta La sala Donde grabes Para luego Añadirle Más o menos Efecto Si es muy brillante Si es un sitio Metálico Rodeado Pues dará Mucha reverb Si es un sitio Muy absorbente Con mucha espuma Y con muchos materiales Con alfombras Pues todo eso Absorberá mucho El sonido Y bueno Lo que tenemos que tener En cuenta Es eso Nada más Para luego Utilizar una reverb Y decir Bueno Esto ha quedado Muy opaco Vamos a darle Un poquito Está Donde la fuerza Donde se coge El punto Y luego La lejanía Es el delay Lo que le podemos dar De 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 repetición Entonces Al eco Por lo cual Pues todos esos Ajustes Se pueden hacer Mediante el procesador Y lo único Que hay que hacer Es tener un poco En cuenta Todo eso Pero ya digo No hay que abusar Porque a veces Se abusa tanto Que al final Se mezcla todo Y se pierde Bueno Para terminar Lo que quiero decir Es que Los tiempos En milisegundos Que le demos Al Delay De cada reverb Pues eso es lo que va a variar Puede hacer Incluso Esconder A ese mal cantante Que no La voz No se oye del todo Muy fina Se la puede Como Hacer un poquito Más ancha Es decir Se puede Pero eso no es necesario Cuando es un buen cantante O cuando No hay necesidad Porque se escucha bien Aquí lo que importa De que Tanto los niveles Como las ecualizaciones Como las panoramizaciones Como los efectos Que utilicemos Realmente Están en las manos De cualquiera Y lo único Que hay que hacer Es Trabajarlos Y escuchar mucho Repetir grabaciones De cosas En conjuntos Y trabajar Ese dibujo Porque al final Es como si estuviésemos Haciendo un dibujo En un papel Pero en este caso Está hecho con sonidos Entonces Lo que no podemos es Si pintas una casa Y casi no se ve Pues decir Bueno Pues entonces Que no quieres Que se vea la casa Ese piano Lo dejamos ahí Como medio escondido Como si fuese la casa O sea Quiero decir Que lo que hay que intentar Es Si pintas un piano O pintas una casa Que se vea Si es que la quieres ver Si quieres dejarla Camuflada ahí Pues la pintas por encima Con un color La coloreas Es decir Esto es más o menos igual Es igual que pintas Igual que haces música Puedes hacer que más se oigan Unas cosas que otras Entonces Es totalmente libre Lo único que hay que hacer Es Escuchar Y escuchar Y escuchar Y como digo Hasta el alcance De todo el mundo Lo único que Si es cierto Que hay que Ir probando Ir escuchando mucho Los sonidos Las Una grabación Que se haga Pues ir mezclando Y a base de Grabar Y grabar Y grabar Y mezclar Ecualizar Y panoramizar Y jugar Con todos estos Aparatos Se va llegando A conclusiones Muy importantes Tanto a nivel De las frecuencias Que más Se escucha Las que menos Si suena Que molesta Si no suena Todo esto es un Tiempo de dedicación Y dedicación En A la hora de poder Terminar una mezcla Pero como digo Es importantísimo El hecho de De saber que Todo el mundo Lo puede hacer Y que Bueno pues Os animo A que probéis Y Metáis Todo tipo De 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 efectos También Para ver Que ocurre Con esos Instrumentos Esos sonidos Que habéis grabado Lo único que Como digo En el momento Que empecéis A A ver Que le has puesto Demasiado Rever O le has puesto Demasiado O un Flanger O un Tal Pues todo eso Suena Blablabla Pues como que Se va Y no se define En el sonido Entonces si eso Es lo que se quiere Conseguir Perfecto Pero si no Pues todo eso Hay que ir Trabajándolo mucho Y ya digo Con muchas horas De 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 escucha Y de Y bueno Con esto quería Contaros Lo importante que es Para que veáis Que Que es sencillo Al fin y al cabo Simplemente Dedicarle horas Espero que tengáis Buenas grabaciones Y buenas mezclas Buen sonido Y Para todos Buen sonido